No es que quiera dejarte ir, no es que ya no te quiero a ti Pero no puedo seguir esperando, o vivir mi vida entera llorando A pesar que ahora me voy de ti Recuerda siempre te llevo en mi Con tu amor seguiré yo soñando Te llevaré conmigo en cada paso Siempre habrá la primera noche Siempre tendremos un montón de recuerdos En mi vivirá nuestro amor eterno Aunque hoy lo deje morir, te quiero Te llevo en la sangre, te llevo en mi pecho Seré como una foto que detiene el tiempo Te llevo en mi equipaje, te llevo en mi lamento Aún respiro tu aire y te veo en mi espejo No acabará nuestro amor eterno Aún vivirá deteniendo el tiempo Deteniendo el tiempo Siempre habrá la primera noche Siempre tendremos un montón de recuerdos En mi vivirá, te llevo en mi amor eterno Mi espejo no acabará Mi espejo no acabará Nuestro amor eterno Aún vivirá deteniendo el tiempo Deteniendo el tiempo Música Música ¡Gracias!